El árbol de gran porte ornamental y forestal. Olmo. ¿Archivo? Pero ya se los mandé ayer. Sí. ¿Con el muchacho que hace el repartido? Claro. El expediente es 10.421 y el 425. Sí, sí. Sí. De nada, de nada. Hasta luego. Adiós. Bueno, veamos. Lo opuesto al ser y a la existencia. Nada. Lo opuesto al ser y a la existencia. Es... No. 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 ¿Te gusta? Hace coquillas. Bueno. El hecho de ser en la esencia del mundo propio. Sustancia. Sustancia. Retirada del mar, de las playas, como sucede en las mareas. ¡Ay! ¡Ay! ¡Sustancia! ¡Ay! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video